¿Qué tal? Hola Daniel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo joya, por suerte. ¿Qué contás? Bienvenido a Rosario, bienvenido a Dejabú. Dale, agradecido por la invitación y bueno, vamos a pasarla lindo un ratito. Seguro que sí, vamos a charlar un rato de música que calculo que hoy por hoy es una de las opciones y una de las cosas que nos mantiene vivo y nos alegra un poco la vida con este año tan caótico que venimos pasando todos. Mirá, justamente hablaba con un alumno, doy clases de música y qué sé yo, y hablaba un poco de eso, de lo que significa la música en sí, por lo menos para mí, esto de poder tirar un poco de buena energía al universo, ¿viste? Que no es una pavada, que yo siempre le siento a mis alumnos que con esta historia de que cuando cantamos, cuando tocamos, hay que transmitir, porque si no, no sirve, ¿viste? Y la realidad es esa. Creo que el tema de hacer música pasa por ese lado. Hoy estamos en una época bastante brava y con una realidad muy complicada y creo que los músicos, si bien estamos un poco olvidados, somos muy importantes. Creo que sí, yo cada vez que me siento a hablar con mis amigos, les digo, cuando me cruzás por la calle estoy con auriculares, siempre estoy con auriculares puestos, yo no consigo la vida sin música, me parece que en vano vivir sin música, la música habla, acompaña, es una compañera indiscutible en cualquier momento y cualquier aspecto de la vida. Pero bueno, es un concepto muy personal que tengo sobre el tema. Sí, obvio. Me pasa lo mismo. Yo la verdad que no creo que pueda vivir sin música. Siempre, desde chiquito, yo soy hijo de una mujer que tocaba folclore y en mi casa, cuando era muy chico, hubo muchas fiestas acá en Longchamp, que seguramente no conocés. Longchamp es la zona sur del Gran Buenos Aires. Hemos tenido, en mi casa ha venido gente muy importante, Damasio Esquiver, Ramona Galarza, me acuerdo que venían a los cumpleaños y qué sé yo. Qué nombre. Qué nombre, qué nombre. Sí, sí. Me acuerdo de ellos, viste. Yo era muy chiquitito y se tocaba folclore y había mucha... Entonces, la música desde que nací está metida en todo esto. Vamos a hablar un poco ahora de Eloy y después volvemos a hablar un poco más de la música, que también está referido, ¿no? Pero quiero saber por qué Eloy. ¿Por qué el nombre Eloy? Sí. Bueno, nada, buscábamos un nombre que sea corto, un nombre que sea muy actual, y no hay nada más actual que el hoy. Entonces, a la vez estábamos leyendo algo de Eloy Martínez, y nos parecía que jugando un poquito con las palabras quedó el nombre Eloy. Después tiene un montón... Después de que habíamos puesto el nombre, qué sé yo, nos dimos cuenta que tenía un montón de significados, el elegido, qué sé yo, había varias cosas que estaban... Y nada, eso nos pareció que estaba bueno. ¿Y cómo fue el armado de la banda? ¿Cómo se decidió allá por 2008? El país empezaba a caminar un poco mejor, veníamos de años tumultuosos, y viste cómo es este país. ¿Y cómo es con la música del rock and roll? Porque hay 10 millones de bandas, y decidirse a tocar rock hoy por hoy en el país es algo... Tenés que tener una decisión de... Vamos. Vos sabés que es verdad eso que decís, pero en realidad lo que me pasó en ese momento fue sentir que en el país había poca canción. Nosotros estamos acostumbrados a... A escuchar temas de Spinetta, de Charlie, de Fito, qué sé yo, había un montón de músicas y músicos muy grosos, viste, que nos regalaban esas canciones que podíamos tocar en un fogón, pero la realidad es que por allá por los 90, y bien estuvo bueno todo lo que fue eso de estéreo, la cosa moderna y qué sé yo, como que faltaban esas canciones, viste. Entonces Eloy, cuando comenzó, de hecho hicimos el primer disco que hacemos nosotros, uno tiene 15 canciones, no todas son buenas, pero tenía 15 canciones, la realidad es que queríamos, viste, che, loco, falta rock, faltan canciones, ¿entendés? Si bien estaban, por ejemplo, estaban los tipitos, había bandas que... pero es como que faltaba eso. Entonces Eloy es consecuencia un poco de eso, de querer ver en el ámbito del rock nacional más canciones. Y así es, y de hecho lo hacemos así todavía hoy, creemos que al rock le faltan más canciones, nos tenemos que nutrir de más canciones. Entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas, menos riff y más letras sería, más o menos traducido un poquito. En realidad, el rock canción, considero que tiene, es muy mágico para nosotros, es esto que empezaron los Beatles en su momento, que en realidad acá lo siguieron muy bien, bandas como Box Day, Charlie, como te digo, hay un montón de ejemplos enormes. Desgraciadamente, acá se conoció el rock nacional después de la Guerra de Malvinas. Acá empezó a sonar rock nacional, si bien tenía su sui generis y qué sé yo, pero el rock nacional empezó a sonar en las radios después del 82, con la rock and pop y qué sé yo. Pero siento que realmente está buenísimo poder hacer músicas con mucho sentido y hacer letras con mucho sentido, que creo que es lo que está faltando hoy. Charlie lo dijo en un momento, viste, esto de que hoy la música es prácticamente ritmo nada más. Por eso duran tan poco, viste que, no sé si te das cuenta que las canciones que se escuchan hoy tienen un tiempo muy cortito de estar en el éter. O sea, suenan en la radio, te matan, te cansan, y llega un momento que ya no las querés escuchar más. Eso un poco tiene que ver con que falta la mística y esa cosa que está bueno que no se pierda del rock nacional. ¿Entendés? Inclusive Sí, entiendo. Cómo grabamos nosotros las canciones desgraciadamente hoy se graban todos por partes, viste, la modernidad también nos ha llevado a eso, a grabar por pedacitos. Grabás en la batería, grabás el bajo y todo cortadito y todo arreglado, suena perfecto, suena divino, pero le falta algo, la esencia. Yo, personalmente, una de las cosas que hablo con nuestros productores es que quiero que se escuche algún error. ¿Entendés? quiero que esté el error también, porque el error nos hace ver como muy humanos, como que algo que está bueno también. Nosotros cuando grabamos este último disco que estamos grabando, lo grabamos en vivo. Es como la banda tocando en vivo, después sí, por supuesto, se le agregan cosas, pero tocamos en vivo. Sí, vos sabés que acá hay una banda en Rosario que se llama Perro Suizo que hace Ritman Blues, Rockaville y ese tipo de cosas, y uno de los últimos discos que grabaron decidieron irse a un teatro en San Lorenzo, una ciudad muy cercana a la ciudad de Rosario, y grabaron muy década del 60, grabaron todos juntos de una sola toma prácticamente el disco completo, y como sale, sale, y vos sabés que está fantástico, vos le sentís alma al tema. ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces, muchas veces, nosotros grabamos, y por ahí suena genial, qué sé yo, pero le falta esa cosa, viste que te dicen, no, pero en vivo la rompen, en vivo está buenísimo, bueno, y por ahí en el disco no lo expresás porque, nada, no hay cuatro músicos o cinco o diez tocando juntos, viste, y eso es un tema, qué sé yo. Sí. Yo siento que tiene que haber esta cosa de estar tocando porque está buenísimo, lo siento así, y creo que todo lo que voy a grabar a partir de, el segundo disco lo grabamos, a mí hay canciones que me encantan, me parece que están buenas, pero, pero nos pasó esto, esto que te digo, no lo grabamos en vivo, lo grabamos por parte. Y hay cosas que ahora estoy escuchando. Quiero, quiero que me cuentes, perdón, decime, decime. No, no, dale. Quiero que me cuentes cómo sentiste vos esta evolución desde el 2008, desde que arrancaron hasta la fecha, cómo la fueron sintiendo, porque se nota una evolución en la banda, decidieron hacer un disco tributo, tocaron temas fantásticos de clásicos del rock nacional, se metieron con todas las bandas, la verdad que son muy respetuosos a la hora de hacer los cover, o las reversiones, no me gusta decir cover, la verdad que me suena muy choto a mi oído decir cover, me parece que las reversiones que hicieron fueron muy lindas, muy bien, muy bien cuidadas, hasta llegar a esto último que es Ángel y Demonio, que ya nos vamos a meter de lleno, pero tu impresión desde arriba, desde adentro, cómo la viviste. Afortunadamente, porque si no yo hubiese dejado de hacer música, o hubiese dejado la banda ya, siento que hoy fue creciendo día a día, siento que después de tanto trabajo, después de tanto girar y tanta cosa que hicimos, creo yo que realmente estamos creciendo. Nos falta muchísimo, por supuesto, porque siempre está bueno aprender cosas y siempre está bueno que pasen cosas, pero sí hay una evolución enorme, mirá, la primera vez que entré al estudio entré con el baterista nada más, el primer disco lo grabé con el baterista y un productor, el segundo disco lo grabamos en una banda con la producción de Edu Smith, pero el primer disco por ejemplo tiene, para que vos lo sabía hasta ese momento. En el segundo disco cuando le presento las canciones a Edu, que fue cantante de árbol, me dice, no, están buenísimas las canciones, pero ¿sabés qué? Las estructuras no están. ¿Cómo que no están las estructuras? Yo me volví a loco, ¿viste? ¿Qué este pibe quién me está diciendo? Fue lo primero que se me pasó por la cabeza, ¿viste? Pero después entendí que tenía razón, tenés que ponerle un ABC, un puente en algún lugar, eso las embellece muchísimo, pasan cosas interesantes. Entonces, el segundo disco me gusta por eso. Y en este tercer disco está todo eso y más allá de todo eso hay una producción muy grosa. Entonces, hay una evolución enorme. Yo te digo, ayer, te doy la primicia a vos porque fue algo que hicimos, ayer grabó las voces en un tema que va a salir en diciembre llamado Nada, Willy de los Tipitos. ¿Qué grosa? Sí, la verdad, divino, me fui al estudio de él y armamos las voces para esto que va a pasar. La verdad, sin querer, casi causalmente, fueron pasando cosas. Este disco que se llama Ángelo de Moño tiene mucha mística. Desde la primer canción tiene mucha mística, una cosa muy loca. Nos ha pasado algo muy loco en este disco. Desde, para que te des una idea, la primer canción que nosotros grabamos de Ángelo de Moño se llama Si Volviera a Nacer. Esa canción, mirá, ¿puedo tocar un cachito? Sí, cómo no, un placer. Mirá, dice más o menos así. Si volviera a nacer, cambiaría los días, buena melancolía, si volviera a nacer, a todos los que llegué, le abriría las puertas, no habría noches desiertas, si volviera a nacer. Esta canción, che, gracias por los corazones, esta canción, cuando termino de componerla en un lugar que se llama San Marcos Sierra, que es donde voy muy seguido a vacacionar, tengo muchos amigos, es hermoso, es hermoso, tengo muchos amigos hippies ahí, la realidad es que yo termino de componer esta canción y digo, tiene una onda, arbolito, viste, son unos chicos que queremos mucho, una banda que nos parece genial, genial, a todos me gustaría que participen ellos, viste, bueno, esa misma semana, yo siempre estoy en un lugar medio alejado del pueblo, me voy al pueblo, a la Feria Gito a hablar con mis amigos, estoy hablando con uno de mis amigos, aparece Agustín Ronconi, que es uno de los cantantes de arbolito. Sí. me pongo a hablar con él, le digo, escuchame Agustín, hice una canción así y asá, nos pasamos los teléfonos, bueno, se recopó, se enganchó y terminó produciendo y cantando también en esta canción. lo cual, arrancar ya un proyecto con tanta energía positiva es muy loco. Seguido a eso, nos dicen, bueno, tenemos que grabar cuatro, tres canciones más, fenómeno, ¿dónde vamos? No sé, vamos a algún estudio que esté bueno, qué sé yo, bueno, me comunico con el Tano Becega, que es el guitarrista de ella es tan cargosa. Y el Tano, le comento, mirá Tano, necesitamos que toques un poquito, ¿te parece? Sí, encantado. Se puso la camiseta de Eloy, automáticamente nos llevó a Romaphonic, grabamos en Romaphonic, tocó los tres temas, los toca él con la guitarra y fue fantástico. No terminando con... No, no, pero escuchá lo que te digo, le digo, nuestro productor es Ariel Laviña y Ariel me dice, che, acá en las teclas, ¿por qué no le decimos a Sebastián Schattel que es el teclaista de las pelotas en una de las canciones? Le gustaría buenísimo, pero no sé si se va a aprender. Bueno, se reenganchó y después en nada, en la otra canción, es muy... es muy calamarezca si querés llamarle a la canción, ¿viste? Digo, la verdad, el teclaista de Calamaro estaría bueno acá, ¿sí? Que es Germán. Bueno, lo llamo Germán. Se reenganchó y ahora Willy metiendo la voz. la verdad, estamos muy bendecidos, ¿entendés? Realmente muy bendecidos por lo que está pasando. Es muy raro, nos pasan un montón de cosas muy lindas, es muy raro y somos independientes, no tenemos una compañía atrás. entonces eso nos llama mucho la atención, que músicos tan grosos nos abran las puertas, nos hace esto que vos me preguntabas, ¿cómo ves el progreso? Y sí, la verdad que yo veo un re progreso porque los músicos así no te abren, son siempre muy generosos, ¿eh? pero es muy difícil que te abran las puertas ¿entendés? No sé cómo vamos a seguir el disco, el disco tiene varias canciones que nos faltan grabar, que están buenísimas, pero la verdad con este nivel nos ponen en un apriete, ¿viste? que va a estar bueno. Eso habla un poco de la calidad humana que tienen ustedes, me parece que habla un poco del deseo de crecimiento, del llamado con la mente que le han puesto a este disco y de todo el laburo, ¿no? Porque me parece que artistas tan reconocidos como los que venís nombrando, uno sabe que en el ambiente quiénes son buena gente y quiénes no, ¿viste? Y no todos se prenden en ese tipo de cosas y eso habla bien tanto de ellos como de ustedes, así que eso está buenísimo. Y vos hablabas de la mística de este disco, me parece que desde el nombre de Ángelo Demonio ya viene como una mística y empezarlo en San Marcos Sierra con toda la mística que tiene en lugar, me parece que ahí lo terminaste de cerrar. Sí, ¿sabés que sí? La realidad el Ángelo Demonio que también es una canción que nació allá en San Marcos Ángelo Demonio habla mucho de lo que somos nosotros los seres humanos. Vos viste que y más en el argentino somos blanco o negro, somos Boca River, siempre peronista, antiperonista, viste, la verdad un poco se pudre toda esta historia de que siempre tenemos que estar enfrentados y la realidad es que todos tenemos un poco de Ángelo Demonio, dejémonos de embromar, o sea, no hay nada peor que nos puede pasar como seres humanos, yo puedo coincidir o no con tu idea, pero no te puedo descalificar todo el tiempo y lo solemos hacer, viste, somos así como muy raros nosotros, entonces esto de Ángelo Demonio un poco tiene que ver con esa historia, yo quería plantear un poco eso en esta canción, un poco se logró porque, nada, creo que la letra un poco habla de todo eso, viste, y, bueno, otra cosa, mirá, otra cosa que me pasó también muy loco, yo el año pasado tuve la fortuna de poder ir a Inglaterra para preparar un poco también lo que iba a ser este año una gira del hoy, nada, terminé tocando en Matthew Street que es la calle de Liverpool donde está Decaver, yo soy muy bitlero, y nada, para mí, ¿sabes qué? me volví a loco, y no toqué en Decaver porque justo fui en la época que fue la semana de Beatles, así que ya estaba lleno todo, pero vamos a ir a tocar seguro, 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 seguro. Dani, te saco un poco del hoy, te llevo otra vez a tu vida personal, me decías que en tu casa pasaron personajes ilustres de la música como Ramón Agalarza, y qué era, cuáles fueron tus primeras influencias musicales, qué fue lo primero que escuchaste en tu casa y después en la adolescencia, cuando uno se corta un poco solo y viene algún primo mayor con algún disco o algún amigo y dice, che, mirá, estoy escuchando esto, ¿cómo fue esa evolución musical? Y al principio casi yo no me daba cuenta porque era muy chiquitito, pero sí, todo folclore, folclore y mi viejo escuchaba, tenía un RT y en el RT siempre se escuchó tango y se escuchó Elvis Presley, mi viejo era como medio tanquero, y medio rockero, una cosa rara. Las dos puntas, las dos puntas, las dos puntas. Nosotros teníamos el disco, viste, de Elvis y lo escuchábamos. Después nada, después yo siempre cuento a los chicos que, bueno, mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, en mi casa apareció cuando yo tenía más o menos 10 años, mi papá arreglaba televisores y y porque no tenían para pagarle un arreglo, le dieron una guitarra y la guitarra quedó en el ropero durante dos años y pico. Cuando falleció mi mamá, creo que agarré la guitarra y a partir de ahí no la solté más. Y después nada, después sintiéndome un poco solo me metí en algún grupo de la iglesia, me acuerdo, donde yo tengo menos iglesia que en esa época nada, había muchas chicas ahí, dije, este es mi lugar, está buenísimo y nada, empezamos a tocar temas de Charlie, de Pito y qué sé yo, y Gustavo y bla, 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 y nada, empezaron a pasar cosas, qué sé yo, te fue dando, te fue dando y estuvo bueno. Volviendo un poco a la, voy a ir llevando así de un lado a otro, perdón si te mareo, pero me parece la forma más más piola por ahí de llevar una nota y no y no aburrirnos ni vos, ni yo, ni la gente que la está viendo. Me parece así un zapping interesante para hacer. Ah, buenísimo. Volviendo volviendo a Ángel y Ángel lo demonio, me decías que tocó el Tano, es la canción que están presentando ahora, me adelantaste que el próximo es con Willy y los tiquitos que un golazo, un golazo de media cancha calculo, vale doble en una final de Libertadores más o menos, una cosa así. La verdad que sí, aparte como se dio con Willy, con Willy habíamos hablado hace mucho tiempo y bueno, nosotros en esta época de pandemia nos reconstruimos de alguna manera porque durante mucho tiempo salimos a tocar al interior, ¿viste? casi todos los fines de semana salíamos a tocar a diferentes provincias y la realidad es que es que nada, que nos sirvió muchísimo pero en el momento también de contactar a la gente es como que estaba con sus cosas y hoy Willy estaba con un montón de cosas porque presentando su nuevo disco pero nos abrió las puertas tuvimos la posibilidad de que nos abran las puertas de su estudio justo estaba viendo las imágenes y qué sé yo me estoy volviendo loco está buenísimo lo que pasa Hablando un poco de eso cómo la vienen llevando con la pandemia porque son una banda que no se queda quieta que viaja mucho y que toca no solamente en el interior y en Buenos Aires sino que también en el exterior ¿cómo vienen sobrellevando este 2020 con esta pandemia y además presentando un nuevo material discográfico? Metiéndonos mucho en lo que es la grabación como primera instancia después por supuesto armando un equipo de trabajo que nosotros habíamos relegado un poco lo que es en este momento está Nadia que es una una prensa divina que siempre está activa y una genia una genia y nada con ella trabajando después está Abril también en las redes sociales nada buscando el no parar nunca que es un poco es lo que te mantiene y nada esperando volviendo a ensayar hace poco volvimos a ensayar nuevamente todos juntos porque si bien nunca dejamos de tocar en casa qué sé yo el hecho de estar los cuatro juntos nuevamente fue muy loco volvimos a ensayar nuevamente y eso nada nos vuelve como el alma al cuerpo nuevamente viste con ganas de salir salir a tocar que se va a dar ojalá que se dé pronto ojalá que que esto pase luego sea un mal recuerdo nada más y nada volveremos estaremos tocando queremos ir a Rosario en algún momento mira acá en los primeros días de diciembre se va a hacer la primera prueba de un show en el anfiteatro en la ciudad de Rosario con lo que respecta al anfiteatro como primera prueba de show masivo después de tanto tiempo así que bueno calculo que va a ser el primero de tantos no si esto sale bien calculo que de a poco van a ir reactivando el tema de los recitales pero acá la verdad que se extraña mucho es una ciudad que lo vive fuerte que se esperan todos los años que llegue marzo para empezar a ver la agenda de recitales y se extraña mucho y si si a todos nos pasa que se yo nosotros fuimos a Villa Constitución que es lo primero que claro estamos ahí ahí cerquita fuimos varias veces a Villa Constitución hablando un poco de música de nuevo me gustaría saber en qué formato te gusta escuchar música si sos del formato digital si te quedas con los CD con los vinilos con los cassettes en qué formato te gusta escuchar porque cada uno tiene su ritual para poder escuchar cada cosa ¿no? sin duda vinilo yo tengo acá en mi estudio acá estamos en el estudio de Eloy tenemos bueno la colección completa de los Beatles por supuesto en vinilo mucho de rock nacional los Stones que se yo hay un montón de Pink Floyd todo vinilo todo vinilo me cuesta mucho escuchar música en MP3 por ejemplo trato de evitarlo no es algo que me guste mucho aparte que cuando escuchas vinilo que escuchas hasta el último detalle hasta el último sonido raro que hay es espectacular yo sin duda lo recomiendo es fantástico escuchar vinilo y tiene otro ritual ¿no? tiene otro ritual el escuchar un vinilo es otra cosa sí aparte que tenés esa cosa de que sí o sí lo ponés desde la primera canción hasta la última entonces la obra se escucha más completita hoy si bien la historia viste que es más salteadito nosotros estamos sacando un poco porque por la pandemia también pero también así lo requiere todo el mundo está haciendo lo mismo el tema de ir sacando canciones nosotros vamos sacando canciones bueno el año que viene a mitad de año esperemos ya tener el disco terminado y que nada podamos tener la obra completa que esté ángel o demonio completo que ya hay ya están las canciones que van a ir seguramente a ir terminando y antes de despedirte y demás y de agradecerte te invito a que invites literalmente a la gente a que escuche este nuevo tema este nuevo material así que este espacio es tuyo bueno primero invitarlos a todos a que nos conozcan en las redes sociales como el hoy rock oficial nos pueden encontrar por supuesto como digo siempre nosotros somos una banda independiente así que el boca a boca nos sirve si te gusta lo que escuchás si te gusta la propuesta invita a algún amigo que a nosotros nos va a servir muchísimo y también siempre digo que si no te gusta bueno encontrate a alguno que le tengas un poquito de bronca y que si te ensartaste vos que se ensarte otro a nosotros también nos va a servir de todas formas así que nada por supuesto invitarlos a todos a escuchar Ángelo Demonio de Eloy que está hecho con mucho amor con mucho trabajo y de una banda que tiene muchas ganas de seguir creciendo Daniel muchísimas gracias por el espacio por el tiempo para mí un placer espero que sea la primera de varias y que la próxima sea cara a cara disfrutando de una cerveza vos un lindo show va a ser así déjame agradecerte a vos y nosotros por supuesto somos súper agradecidos de estos espacios de que nos abran las puertas y y nada en algún momento nos vamos a ver personalmente te mando un abrazo enorme un abrazo para vos nos vemos nos vemos un abrazo